Un sujeto que portaba un arma de fuego de fabricación artesanal fue detenido por la Policía de Fronteras en Piedras Blancas de Osa. El cumplimiento tuvo lugar durante un control de carretera efectuado por oficiales destacados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. Los policías observaron una motocicleta sin placas, cuyo conductor, al notar la presencia policial, se detuvo 200 metros antes del dispositivo vehicular y cuando estaba a punto de escapar, los oficiales se lo impidieron. Además, le solicitaron mostrar el bolso que andaba en la espalda, pero una vez más trató de acelerar la motocicleta para escapar sin que lo lograra. Tras revisar finalmente el bolso, los policías fronterizos encontraron un arma de fuego hechiza tipo revólver, por lo cual los oficiales de la Policía de Fronteras solicitaron al fiscal de Osa la dirección funcional, por lo cual este ordenó el decomiso del arma y la aprehensión del sospechoso. El sujeto fue remitido a la Fiscalía de Flagranza de Osa junto con la evidencia recabada por los oficiales fronterizos.